hola mis amigos amigas cómo estáis vamos hoy con tres perfumes y tres perfumes uno de la casa de elisabeth arden y otro de la casa de irse al logan son desde luego pues casas de perfumería muy contrarias un poquito a lo que el estilo que nos proyectan pero me da lo mismo porque lo bonito es que siempre cada casa de perfumería encontramos unos perfumes especiales y bonitos y yo sé que es muy difícil elegir solo tres de entre cada una de estas casas pero bueno lo importante es que siempre encontremos algo rico que poder disfrutar pero por supuesto yo te voy a enseñar los míos yo quiero saber cuáles son los tuyos que te gusten más de esta casa de perfumerías cuéntame lo que te estaré leyendo vamos a empezar por elisabeth arden de acuerdo bien pues veréis está claro que elisabeth arden la conocemos por tener perfumes de una línea económica que quizá y no sean esos perfumes más súper especiales del mundo pero oye que llegas a encontrar cosas muy ricas agradables a buen precio que eso en parte es lo que más nos llama de elisabeth arden aún así de elisabeth arden yo encontré un perfume que dentro de lo económico huele impresionante perfectamente huele a perfume caro que es de la literal línea white y de acuerdo y es el vanilla orchid aquí pone el nombre y abajo la especie lo digo porque tiene ya creo que son tres en la colección de estos perfumes este me encanta porque veréis orquídea y vainilla son lo principal que le ponen a este aroma que es súper especial dentro de esos aromas te encuentras el té verde tiene mucho el mit clic le da una buena personalidad y más notas pero todo esto hace un conjunto súper interesante más de otoño invierno que de primavera verano pero es muy rico muy elegante probablemente no es para todos los gustos pero precisamente eso es lo que lo hace especial y este perfume creo que incluso dentro de toda la línea de elisabeth arden para mí olfativamente sobresale por encima de todo el segundo que lo recomiendo mucho muy interesante porque veréis en los perfumes de alta perfumería encontramos muchas veces lo ves en la línea exclusiva de armani el edén que se llama creo que era dipty que tiene el famoso filóxicos y otros más que utilizan esas notas de higo e higuera que dices guau qué aroma tan estupendo para quien le guste lo mismo este perfume tampoco es para todo el mundo pero a quien le guste es muy interesante y de repente dices bueno dónde puedo yo encontrar y disfrutar de un aroma de higo que huele a como estos perfumes no digo que sea clon absolutamente de nada de acuerdo pero sí digo que en este perfume económico de elisabeth arden podemos disfrutar de ese tipo de aromas que éste se llama green tea fig tiene muchas notas tamarindo flores notas verdes muchas cosas por supuesto tiene té verde higo e higuera y chicos esto huele fenomenal huele muy rico huele a higo higuera con ese toque de té verde y lo dice y dices esto es riquísimo esto lo recomiendo mucho sobre todo si buscas esa complejidad de aromas y también destaca entre lo que es la línea de green tea de elisabeth arden luego entre todos los demás que he ido probando tampoco es que muchos destaquen demasiado lo he tenido ya no lo tengo pero disfruté mucho de él del perfume de mimosa green tea mimosa de elisabeth arden porque la mimosa me encanta y ahí a partir de eso yo os diría prueba muchas veces hay páginas en las que encuentro perfumes de elisabeth arden de estos tamaños de 100 mililitros por 12 euros 13 euros 15 euros a lo mucho 100 mililitros y te llegas a encontrar cosas ricas muy buenas que puedes llevar para uso diario pero que te hagan sentir bien y este es muy curioso me resulta divertido aún no lo estamos gastando pero probablemente cuando vayamos usando alguno de los perfumes irá con ellos y es green tea cucumber tampoco es que sea de los más megas favoritos míos pero me resulta gracioso porque veréis es un aroma que tiene té verde como todos los green tea pepino sandía ese tipo de notas y dices guau es muy divertido para refrescarte si habrá personas que digan es que huele a ensalada seguro me seguramente que sí pero es muy rico también deciros nosotras llevamos ya casi medio gastado del green tea tropical que huele a frutas tropicales muy fresco muy veraniego muy interesante entonces aparte de los que más me gustan a mí o no desde luego creo que es una línea muy económica que al fin y al cabo te ayuda a disfrutar de aromas de diario que tu aroma de diario pueda ser un también un poquito más especial porque encuentras aromas muy especiales y estos serán algunos de mis favoritos yo te digo me encantaría saber cuáles son los tuyos y aún tengo que descubrir muchos más sé que elisabeth arden tiene muchos de esta línea de green tea vamos con la casa de irse and logan bueno y san logan tiene también una gama de perfumería unos me gustan más y otros menos no pues como pasa con todo tengo mis favoritos pero verás que empiezo por el que es más único o por los clásicos que te cuento yo sí porque los clásicos son lo que no se quita de mi mente y que disfruto muchísimo pero no vamos a empezar con la novedad uno de los últimos perfumes de la casa de irse and logan que me encanta porque es distinto único y arriesgado en sus aromas es el perfume de libre bueno veréis creo que con libre irse and logan jugó a cambiar un poquito las normas de lo que se vende actualmente en la perfumería eso muchas veces puede ser contraproducente te puede salir bien mal ese tipo de cosas porque porque en un momento en el que nos están acostumbrando a perfumes de notas dulces con mucha frambuesa muchas frutas dulces de repente ips and logan nos presenta un perfume que combina notas que va a ver gente que precisamente porque olfativamente no es lo que a nosotras estamos acostumbradas porque es un perfume femenino con toquecitos unisex entonces aquí arriesga es el riesgo me encanta tenemos flores blancas flores blancas con un toquecito dulce de grosellas frutales muy bien un fondo de vainilla y almizcle perfecto pero rompe esa dinámica olfativa poniendo notas de lavanda petit grain ámbar gris que muchas veces los encontramos más en la perfumería masculina y de pronto nos encontramos un perfume femenino con notas aromáticas que pueden ser muy unisex y de repente te encuentras con un aroma que yo te digo este perfume me encanta porque es porque es distinto porque es especial verás yo lo encuentro elegante pero lo encuentro fuerte pero no fuerte de intensidad sino en potencia de personalidad fuerza personal creo que realmente con el nombre del libre hace está muy bien enfocado porque es un aroma que va a su aire que va a su manera y creo que aunque sé que no es para todo el mundo la gente que le guste les va a cautivar o es un perfume que te gusta mucho o no porque he leído muchas opiniones de él también vuestras y creo que eso también es lo interesante perfumes que no van a todo el mundo que van a la persona seguro que me entiendes y la casa de irse al logán ha creado perfumes que esos primeros perfumes esa base del primer perfume después crea todo un mundo de diferencias olfativas de versiones de versiones de verano de todo no pero ha creado perfumes que en la base son inconfundibles son conocidos por todos te puede gustar mucho no te puede gustar nada pero son inconfundibles en el recuerdo uno de mis más amados que estuvo en mi lista de deseos y que actualmente lo tengo pero una versión de edición coleccionista este perfume es la edición love pero su aroma es exactamente igual que el perfume de mont parís solamente que una versión pues de vestida de amor mont parís que te digo de mont parís para mí fijaros es un perfume de 2016 pero que ya jugaba con notas frutales que hoy en día están jugando muchos perfumes o sea que ya es precursor de juega con la frambuesa que es la nota con la fresa perdón la fresa para mí es lo principal de este perfume fresa acompañado de frambuesa notas almizcladas y florales para mí es una belleza elegante femenina impresionante de un perfume que desde luego a mí me enamora principalmente nota de fresa pero esto es tan tan bonito que me encanta muy femenino y contraposición de aromas encontramos un perfume en mont parís y yo creo que incluso de libre que distintos son todos estos aromas me encanta porque juegan con la diferencia olfativa no son lineales me encanta eso no tenemos los un perfume casi unisex distinto a lo que nos cuentan otro perfume más dulce floral frutal más femenino y de repente nos vamos a black opium perfume que rompe olfativamente que crea también amor odio gente que no lo soporta oler en sí mismo ni en los demás perfume que agua levanta muchísimo horas y horas y que desde luego no deja desapercibido a nadie o sea opinas sí o sí sobre black opium te gusta o no te gusta y nos encontramos con desde luego pues black opium perfume en el que destaca un adn general que tiene vainilla café almendra y en la copia un fondo de cedro amaderado es el perfume oscuro por excelencia también podría ser perfectamente unisex aunque tiene un toquecito femenino oscuro muy interesante dentro de es toda esta línea por supuesto el primero y el inicial me encanta es mi favorito pero si es cierto y te lo confieso me encanta esperar cada verano las distintas versiones de black opium en las que nos van contando tonalidades y notas de un aroma que es tremendamente interesante siempre tienen esa base café vainilla almendra siempre juegan con ese adn de black opium con tonalidades yo lo disfruto muchísimo me encanta esta versión que os enseño es el nuit blancs que es un poquito más dulce con poco toquecito lácteo ya os lo reseñaré pero desde luego si tengo que mencionar alguno es al inicial black opium es mi súper favorito porque por eso porque es inconfundible y es de esos perfumes que van a pasar años y años y black opium va a seguir siendo uno de esos perfumes que no decaen que sigue llegando fin de año o navidades y la gente sigue regalando black opium que sigue habiendo gente joven incluso que lleva black opium para salir de fin de semana porque es un perfume impresionante para personas que quieren impactar bueno amigos estos han sido mis tres y tres perfumes de favoritos de estas tres casas por supuesto si además quieres que para el próximo vídeo prepare alguna casa de perfumería en especial que le dediquemos esos tres perfumes especiales cuéntamelo que yo los iré agrupando de dos en dos y así nos vamos comentando pero ya lo sabes aquí mi opinión no es la más importante y me encanta conocer vuestros gustos que además así los perfumes que yo no he probado me los voy apuntando espero que este vídeo te haya gustado te haya entretenido un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume adiós